Bienvenidos, comenzamos nueva edición con Mave Propietarios, hoy martes 13 de septiembre 2016, una fecha bastante interesante para usted porque hoy es la fecha ideal para conocer información útil para comprar un inmueble en Cochabamba y de forma directa con su propietario también ofertas que puede comprar con Mave, bienes raíces a precio del propietario, por supuesto, soy Marcela Gandarillas, comenzamos aquí, estamos al aire, bienvenidos a Mave Propietarios. Y por supuesto que hoy también es una fecha especial porque va a conocer la información ideal para usted que está buscando comprar un inmueble en Cochabamba, martes 13 de septiembre, muy poco de recibir un nuevo 14 de septiembre para festejar a nuestra Cochabamba. Comenzamos con el consejo, la sugerencia que viene de la mano de Titos Style, ubicado en dos direcciones en Cochabamba, zona centro, Calama, Esquina Lanza y zona norte de Cochabamba, frente a la plazuela de Calacala en el edificio Patmos Planta Baja, acceda también usted a servicios de excelencia en cuanto a peluquería y estética corporal junto a Titos Style en Cochabamba, visítelo también usted. Comenzamos en ubicación sud de Cochabamba, las ofertas de hoy sí son casas a la venta, la primera una casa de tres plantas a estrenar, atención cerca a la avenida de la Fuerza Aérea, también tenemos información de una casa pequeña que se vende como lote en ubicación sud de Cochabamba, después tenemos información cerca a la avenida siglo XX y a la avenida Guayacán y en último lugar en este bloque tenemos una casa en veinta, oferta nueva en Mave Propietarios hace muy poco ingresada también en ubicación sud de la yacta le decía, una casa que está a la altura del kilómetro 9 de la avenida Petrolera, las revisamos, le parece, las conocemos en imágenes, hacemos un recorrido como siempre por los diferentes ambientes de estas casas en venta, aquí en este instante en Mave Propietarios. Oferta de casa en venta, a estrenar, próxima a la avenida de la Fuerza Aérea, de tres plantas, cuenta con dos departamentos independientes, está ubicada cerca a centros médicos, farmacias y mercados, entre sus ambientes cada departamento cuenta con una suite y dos dormitorios, además de dependencias completas. La casa cuenta con garaje para dos vehículos, patio, jardín y altillo. El precio, 188 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Casa pequeña a la venta, a precio del hotel, en inmediaciones de la Fuerza Aérea. Cuenta entre sus ambientes con un dormitorio, cocina, baño. Cuenta con planos aprobados para una construcción de tres plantas. Por la zona, mercados y colegios. A una cuadra de la casa, parque. Cuenta con todos los servicios básicos instalados. El precio, 75 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas, en inmediaciones de las avenidas Siglo XX y Avenida Guayacán. Sobre 440 metros cuadrados de terreno, con 11 metros de frente. Entre sus ambientes, cuatro dormitorios con roperos empotrados, con pisos de porcelanato, baño con tina, cocina con cajonería, living comedor, escritorio, terraza con sala. En segundo nivel, garçonier. Cuenta con garaje para cuatro vehículos. Y en la parte posterior, la casa cuenta con cuatro dormitorios ideales para alquilarse. Cerca colegios, mercados y hospital. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 220 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en alto litoral, frente a la parada de Trufis 119. Cerca a unidad educativa. Aguardería y a canchas múltiples con tinglado. Con excelente acceso a transporte público en planta baja. Sobre 500 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes, cuenta con dos dormitorios. Garaje amplio para seis vehículos. Patio amplio, jardín. Con excelente acceso a transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 60 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. La sugerencia siempre está en pie. Tome papel y lápiz. Póngase cómodo, póngase cómoda. Porque aquí va a conocer información valiosa. Muchas personas están esperando conocer su oferta. Atención, su oferta, sí, de usted. De casa en venta, ubicada en zona oeste. De repente tiene un loto ubicado en zona sur. Perfecto para construir una casa. Tiene algún tipo de inmueble distinto. Una oferta en Cochohama. Como dueño, como propietaria. Puede incluir su oferta aquí en Mave. Propietarios. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros. Y en este momento, en este instante, revisamos la página mave.com.bo y propietarios.tv. También puede ingresar por esta otra dirección electrónica. Son dos direcciones electrónicas que lo conocen a usted a un mismo portal en internet. En el cual va a conocer información realmente valiosa, completa, por supuesto, de primera mano, con contacto directo con sus propietarios. Inmuebles en oferta, ubicados en la yacta. En imágenes, presentamos esta información en texto. También la ubicación exacta en un mapa de Cochohamba. Y desde luego, publicamos los teléfonos de referencia de contacto directo con sus propietarios. Incluimos también, atención, algunas ofertas a precio de propietario de Mave Vines Raíces. Información útil también en mave.com.bo y en propietarios.tv. En este instante, cambiamos de tipo de inmueble. Le parece un lote en venta en ubicación este de Cochohamba, kilómetro seis y medio de la circunvalación, cerca a una cuadra de la avenida décima, con más de 500 metros cuadrados de superficie. Oferta a precio de propietario, la primera oferta de este bloque. Luego, dos ofertas más en ubicación oeste. Son ofertas nuevas, hace muy poco ingresadas a Mave Propietarios con contacto directo con sus dueños. Las conocemos aquí en instantes en Mave Propietarios. Oferta del Auto Urbano en venta. A la altura del kilómetro seis y medio de la avenida Circunvalación, a tan solo una cuadra de la avenida décima, con superficie de 537 metros cuadrados, con 12.5 metros de frente, completamente amurallado. Por la zona existen todos los servicios básicos, con documentos al día, cerca a colegios, mercados, farmacias y cancha deportiva. Con excelente acceso a transporte público. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 67 mil dólares. Es oferta exclusiva de Mave Bienes Raíces. Está a precio de propietario. Para más información, comuníquese con nosotros. Lote en venta próximo a la avenida Segunda, a pasos de la final América Oeste, en esquina, con 925 metros cuadrados de superficie. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno, sobre la prolongación de la avenida Centenario. Amplio lote ideal para todo tipo de edificación, con la opción de construirse un edificio de ocho pisos, sobre avenida de 20 metros de ancho. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 185 dólares por metro cuadrado, ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta del lote urbano en venta. A la altura del kilómetro 8 de la avenida Blanco Galindo, en la urbanización Andrés Cuscheri. Cerca al terreno, colegios, centros médicos e iglesia. Con 312 metros cuadrados de superficie, en esquina. Lote completamente amurallado. Los servicios básicos pasan por la puerta, sobre avenida asfaltada, con documentos al día. El precio, 95 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. No solamente información sobre ofertas de inmuebles ubicados en Cochoama. También tenemos consejos importantes y muy útiles para usted. Por ejemplo, si va a construir, no arriesga su construcción. Construye con Plus Steel, la primera fábrica en el país de perfiles de acero calvanizado. Tienen certificaciones norte y certificaciones internacionales en cada producto. Plus Steel está con usted al momento de construir con calidad y con garantías artísticas. Veamos. Plus Steel, innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco, de fabricación propia, industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, sechas metálicas, celo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, Viga Vista, Plus Steel, garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel, visítenos. Constantemente cambiamos de tipo de inmuebles, tipo de ofertas, por supuesto, ubicaciones, distintos precios, la mayoría ofertables con contacto directo con sus propietarios. En este momento vamos a ubicarnos en el Valle Alto Cochoambino, en San Benito. Atención, con contacto directo con su propietaria, revisa el precio, puede negociarlo de forma directa con ella. Luego tenemos una oferta en el Trópico Cochoambino, en Villa Tunaria. Atención, cerca de la plaza principal de esta localidad, un terreno que cuenta con una superficie perfecta para su proyecto de construcción. Lo conocemos en instantes a la superficie, al dato, en todo caso, datos importantes y exactos de contacto directo con su dueña y también superficie y otro tipo de información importante. Después, nos ubicamos en Quillacollo, cerca a la avenida Ferroviaria. Información útil en Quillacollo. Y por último, hasta Tiquipalla. Una oferta a precio de propietarios, sí. Oferta de Mave, bienes raíces a una cuadra de la avenida Chilimarca. Superficie extensa, perfecta para usted, inversionista. Información de Lotos en 20. En los próximos minutos, Casas en 20, zona norte, zona este, zona centro. Acompáñenos. Quédese con Mave, propietarios. Estamos ahí. Oferta de Lotos Urbano y Venta. En zona San Lorenzo, en San Benito, en el Valle Alto Cochabambino, en hermosa ubicación, a tan solo cinco cuadras de avenida WVAR, al Valle Alto, con superficie de 350 metros cuadrados, con 10 metros de frente. El terreno está acercado con alambre de poas. Cuenta con documentos completamente al día. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno, por la zona colegio e iglesia. Lote Urbano en Venta, por motivo de viaje. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 7,600 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de Lotos Urbano en Venta, en Villa Tunari, próximo a la plaza principal de esta localidad, a tan solo dos cuadras de avenida principal, al lado del Hotel Romandía, con mil metros cuadrados de superficie, con 17 metros de frente, y con fondo de 63 metros. Los servicios básicos pasan por la puerta. Por la zona existen hospitales y colegios. Ideal para usted, inversionista. Apto para Hostal, en Zona Tranquila. El precio es charlable, 45,000 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote en Venta, en Quillacollo, sobre la avenida Ferrocarril, en inmediaciones del Colegio Calama, en Zona de Santo Domingo, con superficie de 991.97 metros cuadrados, con frente de 10.54 metros. Cerca al terreno, colegios, escuelas de fútbol y natación, además mercados. El transporte público pasa por la puerta del terreno. Por la zona existen todos los servicios básicos. El precio, 160,000 dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote urbano en Venta, en hermosa zona residencial, sobre avenida, a tan solo una cuadra de la avenida Chilimarca, con superficie extensa de 2,567 metros cuadrados, en esquina, con frentes de 44 y 26 metros. Ideal para salón de ventos, urbanización, condominio o edificio. El lote cuenta con proyecto de factibilidad para salón de ventos. Además, cuenta con cimientos para barda perimetral. Por la zona existe abundante agua. Cuenta con depósito de agua, con capacidad de 10.000 litros. Además, cuenta con proyecto aprobado para salón de ventos. En Tiquipaya, en excelente ubicación para usted, inversionista, con documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 145 dólares por metro cuadrado. Es oferta exclusiva de Mave Bienes Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. En este momento, bloque de vendidos en Mave Propietarios. Nos es grato decirle a usted que tenemos resultados que demuestran la efectividad que tenemos en Mave Propietarios. Sí, muchos dueños y muchas dueñas de inmuebles en oferta en Cochabamba ya han accedido a este servicio y, por supuesto, han tenido este tipo de resultados. Ellos mismos han vendido sus inmuebles sin ningún tipo de intermediación, sin comisiones de por medio, de forma directa, negociado el precio con los clientes potenciales de compra y, por supuesto, han cerrado la compra de sus inmuebles, la venta de sus inmuebles. Revisamos vendidos. Usted también incluye su oferta aquí en Mave Propietarios y venda sin ningún tipo de intermediación su oferta de casa, lote u otro tipo de inmueble en Cochabamba. Comuníquese con Mave Propietarios. Vendidos. Oferta de casa en venta a Estranar. Sobre 300 metros cuadrados de terreno de dos plantas en Pacatabaja, en inmediaciones del Colegio Señor de Mayo. Oferta de casa en venta a Estranar. De cuatro plantas en Villa Moscú, en Alto Aranjuez, en zona residencial. Oferta de casa en venta en Condominio, a la altura del kilómetro 5 hacia Sacaba, frente al Colegio Huggs School. Una suite, dos dormitorios, dependencias completas, características más exactas como estas. Por ejemplo, revísalas en Mave.com. Voyenpropietarios.tv. La ubicación exacta en un mapa de Cochabamba. Importante el dato que tenemos que compartir con usted de cada oferta que es protagonista aquí en Mave Propietarios. Cambiemos de tipo de inmueble, ¿le parece? Tenemos información de casas en venta. La primera en zona centro, ubicación centro de Cochabamba, una casa estrenar perfecta para vivir con toda su familia, cerca en inmediaciones del puente Huayna Capac, cerca a la calle Ladislao Cabrera. Luego nos ubicamos también cerca a una avenida principal esta vez, cerca a la Tahuaypa, una casa sobre 450 metros cuadrados de terreno, zona norte de Cochabamba, casa a precio de propietario, en segundo lugar, de Mave Bienes Raíces. Luego nos ubicamos también cerca o en proximidades de la calle y los cafetales en inmediaciones del Templo Mormón, zona residencial, ubicación norte de Cochabamba y por último en este bloque hasta el temporal, una casa dentro de condominio también ubicación norte, recuerde que esas ofertas son prácticamente compartidas a detalle y de forma minuciosa, completa, en Mave.com.voy y propietarios.tv para usted, para que tome una muy buena decisión al momento de elegir qué inmueble va a comprar en Cochabamba. Casas en venta aquí en Mave, propietarios, las conocemos. Oferta de casa en venta de dos plantas en inmediaciones del puente Huayna Capa próxima a la calle Ladislao Cabrera y el Martadero con 306 metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes una suite, dos dormitorios, ambiente de living, comedor, cocina con cajonería baja, garaje amplio, cerca a tránsito, cuenta con documentos en orden, servicio de gas domiciliario, el precio, 147 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta sobre 450 metros cuadrados de terreno, en excelente estado, de dos plantas, próxima a la avenida Atahualpa. Casa con detalles en madera pino, con ambientes de cocina, comedor de diario y parrillero estilo campestre. Entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón, tina y ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, dos cocinas, con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa. Living Comedor Cuenta además con dos garajes, uno de ellos para tres vehículos y el segundo para un vehículo, dos jardines, parrillero. La casa cuenta con tres depósitos de agua, cuarto de lavado, además departamento auxiliar. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 238 mil dólares. Esta oferta es de Mave Bienes Raíces. Está a precio de propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, con terreno de 400 metros cuadrados, de tres plantas. A tan solo media cuadra de la calle Los Capitales. En inmediaciones del Templo Mormón cuenta con tres departamentos independientes. El primero cuenta con una master suite con vestidor y jacuzzi, además de dos dormitorios y dependencias. El segundo departamento cuenta con una suite y dos dormitorios, además de dependencias. Y el tercer departamento cuenta con una suite y un dormitorio y dependencias. La casa cuenta con piscina, sauna, parrillero y espacio para eventos sociales. El precio 495 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en condominio cerrado, en zona temporal, de fino acabado, de dos plantas. Cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, living, comedor, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, e isla de granito. Área de servicio, garaje, casa estilo minimalista, con jardín privado, se acepta financiamiento bancario. El precio, 130 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Cambiamos de ubicación, está de acuerdo, ubicación este de Cochoamba, kilómetro 3 y medio de la avenida Villazón, urbanización Laredo, casa en 20 en instantes. La conocemos, hace muy poco ingresada, más de propietarios. Si usted está buscando comprar un lote para construir un condominio, un salón de eventos, de repente las instalaciones de su empresa, de su fábrica, tenemos información perfecta para usted, no lo olvide, somos un referente para miles de personas como usted que están buscando comprar un inmueble en Cochoamba. Comenzamos en la urbanización Laredo, luego nos ubicamos en Pacata Baja, cerca a Joe Racket, a tres cuadras de la circunvalación este, una casa que es perfecta para usted que desea un lugar para vivir y también tener un negocio en ese mismo lugar. En Pacata Baja, precio de propietario, oferta de Mab, bienes raíces en segundo lugar y cerramos este bloque de tres, atención, con una casa a la venta a estrenar. En breves segundos la conocemos, la ubicación a tres cuadras de lo que es la Villazón en la entrada hacia Sacaba. Información de casas en venta en zona o en ubicación este de Cochoamba, aquí en Mab, propietarios. Lo vemos. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre doscientos setenta metros cuadrados de terreno, de dos plantas, a la altura del kilómetro tres y medio de la avenida Villazón, en urbanización Laredo, entre avenida Villazón y avenida Chapari. Cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, living comedor, dos baños compartidos con mueble empotrado y mesón de mármol, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, amplio jardín, barrillero, dependencias de servicio, garaje para dos vehículos, se acepta financiamiento bancario, el precio, ciento treinta y dos mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en Pacatabaja, en inmediaciones del Joe Racket, a tan solo tres cuadras de la avenida Circunvalación, sobre terreno de doscientos veintitrés metros cuadrados y once metros de frente, de dos plantas, sobre calle asfaltada, cerca colegios, centro médico, farmacias, restaurantes y canchas deportivas. Con excelente acceso a transporte público. Cuenta entre sus ambientes con cuatro habitaciones, cocina, tres baños, amplio patio, con tinglado. En ideal ubicación, de fácil acceso, para restaurante, pensión, salón de eventos o vivienda. Cuenta con servicio de gas domiciliario ya instalado. El precio, ciento veintitrés mil dólares. Es oferta exclusiva de Mave Bienes Raíces. Está a precio de propietario. Para más información, comuníquese con nosotros. Oferta de casa en venta a estrenar. Ubicada a tan solo tres cuadras de la avenida Villazón, a la altura de la entrada sacada. De dos plantas, sobre cuatrocientos veinte metros cuadrados de terreno. Entre sus ambientes, dos suites con vestidor, tres dormitorios, dos baños compartidos, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón, comedor de diario y despensa, terraza amplia, jardín amplio, garaje para tres vehículos. Con excelente acceso a transporte público, cerca de la casa, colegios, mercados, farmacias y parques infantiles, se acepta financiamiento bancario. El precio, ciento noventa mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. A muchos ya nos ha pasado, seguramente a usted también, que en algún momento cuando deseamos conocer información exacta y precisa de algún inmueble para comprarlo en Cochoamba, tenemos información bastante reducida o limitada al momento de leer un inmueble o la oferta de un inmueble. En Mave Propietarios ponemos varios medios, varios espacios, en todo caso, varias maneras en las cuales vamos presentando información a exactitud. Por ejemplo, ubicación exacta en un mapa de Cochoamba. Tenemos información amplia sobre características técnicas, información también amplia en imágenes, los teléfonos de contacto con sus propietarios y, por supuesto, esos son los resultados. Tenemos a muchas personas, dueños y propietarios de inmuebles que han vendido sus ofertas sin ningún tipo de intermedición a partir de la propuesta vigente también para usted aquí en Mave Propietarios. En Facebook, encuéntrenos como arroba Mave Vendidos y conozca la cantidad real, amplia cantidad real de inmuebles que se han vendido a partir de esa propuesta en Mave Propietarios. Como referente, de repente, para poder definir un precio para su oferta, revise arroba Mave Vendidos en Facebook. En este momento, revisamos un bloque más de vendidos, pero de Mave Vienes Raíces. No solamente presentamos ofertas desde propietarios con contacto directo con ellos aquí en Mave Propietarios por televisión y por internet. También promocionamos información de ofertas de inmuebles en venta, precio de propietario con Mave Vienes Raíces. Esos son los resultados. Nos conocemos. Oferta de lote urbano en venta en hermosa zona residencial en inmediaciones de la Avenida Guayacán y Avenida Los Ángeles en excelente ubicación. Oferta de lote en venta en zona frutillar con 275 metros cuadrados de superficie y frente de 12 metros. Oferta de lote en venta en zona turística en La Angostura. Próximo a la represa de La Angostura. Ideal para construcción de casa o cabaña de descanso. De tres plantas, la siguiente casa que tal si la conocemos, atención, ubicación oeste de Cochoamba, cuenta con una suite además de dos dormitorios y dependencias completas. Por supuesto, el precio en instantes lo va a revisar en su pantalla. Hablamos de zona mayor o tres cuadras de la casa comunal Tunari. No se está ubicando bien la zona o el lugar donde se encuentra esta casa. Revisa la información exacta de este inmueble en cuanto a la ubicación, precios en un mapa de Cochoamba, ingresando a mave.com.bo o a propietarios.tv. Luego, sobre la Juan de la Rosa, cerca a la Melchor Pérez, una casa en venta también con superficie extensa de terreno más de 600 metros cuadrados. Después, en tercer lugar, cerca al Templo de Guadalupe, si en planta baja con tres dormitorios, casa en venta está dentro de su presupuesto. Revisamos tres casas en venta en la ubicación oeste de Cochoamba. Oferta de casa en venta a extranar en zona mayorazgo a tan solo tres cuadras de la comuna Tunari de tres plantas. Cuenta con una suite con ropero empotrado y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, milzón, extractor de grasas y comedor de diario. Dos ambientes de estar familiar, garaje para los vehículos, amplio jardín, patio, parrillero con misones, cajonería baja y baño privado. Dependencias de servicio, cuarto de máquinas y planchado. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 220 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa nueva en venta sobre la avenida Juan de la Rosa, muy próxima a la avenida Melchor Pérez Noguín. En excelente estado, sobre 680 metros cuadrados de terreno. Cerca a colegios, centros médicos, supermercados y farmacias. Cuenta con dos suites, tres dormitorios, living comedor, garaje amplio para trasvehículos, cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas y comedor de diario. Terraza con salida al estar familiar. Dos patios, un jardín, barrillero, sauna y dependencias de servicio. Además, cuenta con dos tiendas almacenes con mesa niña incluido. Casa con finos detalles, vitrales y ambientes amplios. El precio, 695 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, en zona Conde Bamba, próxima al templo de Guadalupe, con terreno de 501 metros cuadrados en planta baja. Cuenta con tres dormitorios, escritorio, living, comedor, cocina, comisón y despensa, baño compartido, garaje para cuatro vehículos, patio amplio, jardín amplio con árboles frutales, parrillero techado. Cuenta con amplio espacio, ideal para segunda construcción o ampliación. Dependencias de servicio, además, abundante agua de cooperativa y tanque bajo con capacidad de 8 mil litros y documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 148 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. El consejo importante, la sugerencia para usted y para su familia que de repente ya han decidido amoblar su dormitorio o sus dormitorios, su living, su comedor con muebles elegantes de madera maciza, excelentes precios. Desea comprar un mueble así. Atención, visite Muebles, Nueva Idea con su showroom en zona seminario. Muebles, Nueva Idea tiene muebles dentro de dos estilos, colonial y minimalista. La propuesta es para usted desde Muebles, Nueva Idea. Muebles, Muebles, Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes, elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorios, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles, Nueva Idea. Tenemos varias diferencias que realmente marcan mucho a beneficio de Mave propietarios al momento de llegar con este tipo de información por dos medios masivos de comunicación. La televisión y el internet. Información en excelente calidad en cuanto a las imágenes. Información amplia y extensa en cuanto a características de cada oferta e información en texto que la publicamos en internet. También contacto directo con sus propietarios y por supuesto presentamos información importante sobre la ubicación exacta de cada oferta en un mapa de Cochabamba. Información perfecta e ideal para usted en Mave propietarios. Ubicación este. Comenzamos con casas en venta zona Arocagua y también tenemos una casa cerca al Parque de las Memorias. Queremos conocerlas en instantes. Queremos presentárselas a ustedes. Conózcanlas acá en Mave propietarios. Oferta de casa en venta en excelente estado en zona Arocagua con terreno de 750 metros cuadrados a tan solo una cuadra de la avenida Circunvalación sobre la avenida Maximiliano Colve en planta baja. Cuenta con tres dormitorios, escritorio, living comedor, dos baños compartidos, estar familiar, dos cocinas, garaje amplio para cinco vehículos, patio. Cuenta con tanque de agua con capacidad de 14.000 litros, jardín, dependencias de servicio con baño, con espacio ideal para construir edificación. Se acepta financiamiento bancario. El precio 220.000 dólares. Para más información tome contacto directo con los propietarios. Oferta de casa en venta ubicada a una cuadra del Parque de las Memorias próxima a la avenida Circunvalación en buen estado de dos plantas sobre 724 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería alta y baja y despensa, dos baños compartidos, uno de ellos con tina. Ambiente de estar familiar, garaje techado, dos depósitos de agua con capacidad de 7.000 litros cada uno. Además, cuenta con amplio galpón con 150 metros cuadrados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 250.000 dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Muchas ofertas que presentamos en Mave, propietarios así a detalle en televisión y en internet se venden incluso en poco tiempo, tiempo récord. Si usted, si ya ha visto alguna oferta en particular que es de su interés, simplemente la sugerencia y el consejo para que se comunique lo antes posible, no deje pasar mucho tiempo sin comunicarse con el dueño o con la propietaria de su oferta para negociar el precio y conocer algunos pormenores de ese inmueble y por qué no comprar ese inmueble pero así, sin ningún tipo de intermediación, sin comisiones de por medio de forma directa con sus propietarios. Estas ofertas que en instantes van a conocer vienen así con contacto directo con sus propietarios ubicación este Pacata Baja la primera casa luego nos ubicamos cerca a dos cuadras de la avenida Centenario proximidades de la fábrica Taquiña ubicación oeste nos mantenemos en ubicación oeste con una casa en venta en excelente estado de dos plantas en zona Santa Rosa después hasta Colca Pirua me acompaña información importante casas en venta aquí en Mave propietarios. Oferta de casa en venta en excelente estado en Pacata Baja sobre 500 metros cuadrados de terreno de dos plantas con 440 metros cuadrados construidos en esquina cuenta con una suite cuatro dormitorios cuatro baños cuarto en el altillo living comedor sala estar cocina con cajonería alta y baja y mesón de granito los materiales de construcción son americanos de importación la casa cuenta con garaje techado para dos vehículos estilo americano con cuarto de lavandería cuenta con abundante agua con tanque de capacidad de 8 mil litros el precio 309 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en excelente estado sobre 500 metros cuadrados de terreno de dos plantas próxima a la fábrica taquiña a tan solo dos cuadras de la avenida centenario cerca a colegios por la zona existe abundante agua cuenta con una suite dos dormitorios living comedor dos baños compartidos uno de ellos con jacuzzi cocina sauna piscina criadero de peces variedad de árboles frutales además cuenta con departamento auxiliar cuenta con proyección para la construcción de un segundo nivel actualmente se encuentran obra gruesa el precio es ofertable 93 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en zona santa rosa en excelente estado de dos plantas sobre 220 metros cuadrados de terreno con proyecto ecoturístico por la zona con servicio de gas domiciliario instalado la casa cuenta con agua todo el día entre sus ambientes una suite dos dormitorios con roperos empotrados living comedor cocina con cajonería alta y baja sala estar escritorio dos jardines garaje para tres vehículos parrillero la venta incluye lámparas cerca la casa campos deportivos colegios y parques con excelente acceso a transporte público el precio 123 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en colca pirua en exilente estado de dos plantas sobre terreno extenso de 2.606 metros cuadrados con 40 metros de frente entre sus ambientes cuenta con una master suite con balcón jacuzzi y vestidor dos suites con box de ducha dos dormitorios escritorio living comedor con piso con piso de porcelanato cocina con cajonería alta y baja mesón y comedor de diario ambiente de estar familiar garaje amplio para 10 vehículos terraza amplia jardín y patio amplios cerca canchas deportivas se acepta financiamiento bancario el precio 380 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria si usted ya cuenta con un presupuesto definido para comprar un terreno con superficie extensa y construir su edificio o un condominio usted que es inversionista revisa información importante en mave.com.com o en propietarios.tv y conozca la oferta perfecta a partir de su presupuesto este dato lo puede ingresar en nuestra página en internet y conocer información que usted necesita conocer a detalle por supuesto atención ofertas hace muy poco ingresadas a mave propietarios casas en venta ubicación oeste las conocemos ofertas nuevas una casa ubicada a una cuadra de la blanco galindo si hacia el norte de esta avenida principal kilómetro 10 y medio de la blanco galindo luego nos ubicamos sobre la avenida beijí casi avenida américa cerca al colegio supermercados y farmacias información realmente útil realmente valiosa para usted aquí en mave propietarios conozcamos casas en venta oferta de casas en venta de tres plantas a tan solo una cuadra hacia el norte de la avenida blanco galindo en barrio kimball actualmente se encuentran obra gruesa sobre terreno de 290 metros cuadrados cerca a colegios centros médicos canchas múltiples empresas e industrias con excelente acceso a transporte público esta casa cuenta con dos departamentos independientes cada uno con una suite dos dormitorios y dependencias completas además de departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias se acepta financiamiento bancario el precio 159 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de casas en venta sobre la avenida Beijing casi esquina américa en buen estado de tres plantas sobre 309 metros cuadrados de terreno la casa cuenta con tres departamentos independientes cada uno con tres dormitorios y dependencias completas además cuenta con departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias y un garçonier con medidores independientes garaje para tres vehículos patio depósito de agua con capacidad de 7 mil litros cuatro bombas automáticas en zona residencial cerca a la casa colegios supermercados farmacias y centros médicos se acepta financiamiento bancario el precio es ofertable 380 mil dólares para más información comuníquese con el propietario nuevo bloque de vendidos en Mave propietarios y por supuesto que la sugerencia siempre está abierta para usted también desea conocer información vigente valiosa y completa mave.com.bo y propietarios.tv nuestros dos sitios en internet nuestras dos direcciones electrónicas que lo conducen a un mismo sitio en internet nuestro portal de Mave propietarios también sintoniza Mave propietarios todos los días como lo está haciendo hoy porque vamos presentando información de primera mano y síganos en Facebook no nos olviden estamos como Mave o como arroba propietarios.tv y conozca de forma inmediata por supuesto todos los días información útil que vamos ingresando día a día de ofertas de inmuebles ubicados en la yacta en oferta con contacto telefónico directo con sus dueños y con sus propietarias atención revisamos vendidos cualquier consulta para también incluso oferta simplemente contáctase con Mave propietarios oferta de lote urbano en venta en Colcapirua a una cuadra de la prolongación Avenida Beijing y Avenida 16 de Julio oferta de casa en venta en excelente estado de dos plantas en inmediaciones del Templo Mormón sobre la calle Los Manzanos oferta de casa en venta de dos plantas en excelente estado sobre 465 metros cuadrados de terreno en urbanización profesional una oferta importante para usted inversionista esta propiedad comercial que en breves segundos va a conocer en su pantalla en imágenes contempla en la construcción misma una heladería con restaurante con amplia cocina además un garzonier y también un departamento independiente esta oferta es ubicada en zona norte Calacala cerca al estadio Félix Capriles contacto directo con su propietario en instante lo conoce o conoce el teléfono de contacto directo con él por supuesto el precio es negociable luego nos ubicamos sobre la avenida Vallivian el Prado Cochoabino oficina en alquiler más de 300 metros cuadrados de superficie es perfecta esta oficina para usted y para su empresa revisamos una oferta de alquiler oficina en el Prado Cochoabino con contacto directo con su propietario luego nos ubicamos en lo que es zona oeste si es un anticrético un local comercial a precio de propietario a 11 mil dólares sobre la avenida Capitán Víctor Usares kilómetro 6 y medio después hasta Tiquipaya Tiquipaya con dos casas vamos a revisar información de dos inmuebles en venta en la ciudad de las flores y terminamos este bloque ubicándonos sobre la avenida Avaroa en Quillacoyo constantemente cambiamos de ubicación y por supuesto le presentamos información así de primera mano completa y vigente aquí en Mame Propietarios veamos ofertas aquí en este espacio televisivo especializado en compartir información valiosa para usted oferta de propiedad comercial en venta en zona norte de Cochoamba en inmediaciones del estadio Félix Capriles en zona comercial en Calacala actualmente se encuentran obra gruesa con gran avance en la construcción el proyecto de esta propiedad comercial contempla en planta baja en ladrilla con mostrador y depósito restaurante con cocina amplia depósitos y barra de despacho además dependencias de servicio con baño y vestidores en primer piso sala de juegos y administración con baño privado en plantas superiores departamento independiente con una suite dos dormitorios y dependencias completas y en último nivel garzonier con terraza ideal propuesta para inversionistas se acepta inmueble como parte de pago además financiamiento bancario el precio es ofertable para más información comuníquese con el propietario oferta de oficina en alquiler a estrenar sobre avenida Vallivian en el prado en edificio nuevo torre industrial en tercer piso con superficie de 330 metros cuadrados cuenta con dos baños privados además con conexión de fibra óptica instalada abundante agua y seguridad de esta oficina incluye garaje para dos vehículos opcional el precio mil quinientos dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de local comercial en anticrético sobre la avenida capitán victor ustaris a la altura del kilómetro seis y medio en zona altamente comercial con baño compartido con cuatro metros de frente y ocho metros de fondo con cortina metálica ideal para snack café internet librería u otro tipo de negocio el precio 11 mil dólares local comercial en anticrético está a precio de propietario es oferta exclusiva de mave vinas raíces para más información comuníquese con nosotros oferta de casa en vista en miraflores en excelente estado de dos plantas con 450 metros cuadrados de terreno con frente de 15 metros con excelente acceso a transporte público con papeles al día el servicio de gas domiciliario pasa por la puerta la casa cuenta con dos departamentos independientes el primer departamento con una suite dos dormitorios y dependencias completas el segundo departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias completas además la casa cuenta con garaje para cuatro vehículos terraza amplia amplio patio Jardín con excelente acceso a transporte público se acepta financiamiento bancario el precio 109 mil 500 dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de casa en venta a estrenar de tres plantas en Tikipaya a una cuadra de la avenida Chilimarca sobre la avenida Caracol con 310 metros cuadrados de terreno por la zona existe abundante agua casa estilo minimalista con gradas de mármol con excelente iluminación natural entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor dos dormitorios con roperos empotrados escritorio living en comedor dos baños compartidos cocina con cajonería alta y baja mesón extractor de grasas y comedor de diario garaje para tras vehículos terraza amplia con vista panorámica patio y jardín amplios cuarto de máquinas el precio 165 mil dólares para más información comuníquese con el propietario oferta de casa en venta en excelente estado de tres plantas en quillacoyo sobre la avenida avaroa sobre 585 metros cuadrados de terreno con 353 metros cuadrados construidos de dos plantas en cada nivel un departamento independiente el primero cuenta con una suite y dos dormitorios y dependencias el segundo departamento cuenta con una suite y un dormitorio además de dependencias completas la casa cuenta con departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias además garaje para ocho vehículos terraza el precio 165 mil dólares para más información comuníquese con el propietario y en facebook nos puede encontrar como mave o como arroba propietarios punto tv es importante que usted le dé like o me gusta a nuestras cuentas en facebook y pueda conocer esa información que desea usted revisar si te sea a la cual desea acceder para poder comprar un inmueble en cochoama muchas personas nos van escribiendo en facebook gracias por seguirnos también gracias por su sintonía en este instante y por supuesto por revisar todos los días mucha gente incluso revisa todos los días nuestra página web para conocer las ofertas nuevas que vamos incluyendo con contacto directo con sus dueños y también ofertas a precio de propietario de mave bienes raíces en facebook nos encuentran no lo olvide como mave nos ubicamos a la altura del kilómetro 8 yendo hacia sacaba una casa en 20 en instantes en su pantalla luego con departamentos en 20 cambiamos de tipo de inmueble hablamos de un departamento en el edificio Los Cerezos en excelente estado en un edificio hace muy poco construido sobre la avenida Niseto Arce después nos ubicamos en inmediaciones de la plazuela Quintanilla para pasar después a lo que es zona sub ubicación sub de Cochoamba un departamento a un excelente precio dentro de su presupuesto 95 mil dólares además se puede vender con financiamiento bancario revisamos las ubicaciones en instantes las referencias los precios y los teléfonos de contacto con sus propietarios cualquier consulta sobre alguno de sus inmuebles simplemente comuníquese de forma directa con sus propietarios veamos información útil aquí en Mable Propietarios oferta de casa en venta con opción a darse en alquiler a la altura del kilómetro 8 a Sacaba en excelente estado de dos plantas sobre extenso terreno de 2.600 metros cuadrados con 37 metros de frente cuenta con dos suites con balcón y vestidor tres dormitorios con balcón y roperos empotrados living comedor tres baños compartidos uno de ellos con jacuzzi cocina con cajodería alta y baja mesón comedor de diario isla de mármol y despensa garaje amplio para 10 vehículos patio amplio con parque infantil incluido jardín amplio además cuenta con galpón con superficie de 1.500 metros cuadrados ideal para empresas o fábricas con excelente acceso a transporte público el precio 700 mil dólares para más información comuníquese con el propietario departamento en venta en excelente estado sobre la avenida Aniceto Arce en el edificio Los Cerezos cuenta con seguridad las 24 horas cerca a colegios universidades farmacias y centros médicos con 113 metros cuadrados de superficie entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y ropero empotrado dos dormitorios con roperos empotrados cocina con cajonería alta y baja mesón extractor de grasas y a la cena living comedor baño compartido con mesón de granito estar familiar garaje terraza áreas comunes como salón de reuniones piscina barriero y parque infantil el precio 90 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria oferta de departamento en venta en excelente estado en inmediaciones de la plazuela Quintanilla próximo a la avenida Papa Pablo ideal para persona adulta en planta baja cerca colegios supermercados cines entidades financieras y centros médicos con excelente acceso a transporte público con 101 metros cuadrados de superficie cuenta con una suite con vestidor un dormitorio cocina con cajonería alta y baja y mesón living comedor baño compartido con box de ducha cuarto de máquinas como área común salón de reuniones se acepta financiamiento bancario el precio es ofertable para más información comuníquese con la propietaria oferta de departamento en venta en excelente estado sobre la avenida Rafael Pavón entre calle Rosetti y avenida Cañada Cochabamba entre sus ambientes cuenta con una suite con jacuzzi y ropero empotrado dos dormitorios con roperos empotrados escritorio living comedor cocina con cajonería alta y baja mesón y comedor de diario y estar familiar la venta incluye garaje cerca a colegios posta médica al aeropuerto parques y plazuelas se acepta financiamiento bancario el precio 95 mil dólares para más información comuníquese con la propietaria atención un día que por supuesto nosotros vamos a definirlo como un día afortunado martes 13 de septiembre dejamos de lado las supersticiones y decidimos hoy que nos va a ir bastante bien tenemos consejos importantes en Mave Propietarios aguárdenos Plus Steel innovación tecnología responsabilidad le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco de fabricación propia industria metalúrgica y servicios Plus Steel le ofrece abrasivos aislantes térmicos serchas metálicas cielo falso marco metálico Steel Frame pabique divisorio viga vista Plus Steel garantía del producto desde la materia prima Plus Steel visítenos Muebles Muebles nueva idea con más de una década a su servicio muebles perfectos para sus ambientes elegantes funcionales de calidad superior juegos de dormitorios living comedores en diseños colonial y minimalista satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes muebles nueva idea vamos cerrando la edición correspondiente a la fecha gracias mil por su sintonía por la preferencia al poder revisar información importante también en internet de Mave propietarios ofertas por supuesto no lo olvide no lo olvide nunca con contacto directo con sus propietarios de ofertas también a precio de propietario de Mave bienes raíces consejo importante de la mano de titos está ubicado en Cochabamba en dos direcciones zona centro Calama esquina Lanza y zona norte de Cochabamba frente a la plazuela de Calacala en el edificio Patmos planta bajas servicios de profesionales en cuanto a peluquería y estética corporal visite también usted titos está en nuestro reencuentro el 10 de mañana gracias permiso de Céline y de Céline de Céline Gracias.